del territorio. El día de ayer hice una intervención en la Junta Administradora Local referente a los presupuestos participativos y como algunas manos caritativas han tratado de editar lo que hablé en 15 minutos, para ponerlo en 40 segundos, les voy a ahorrar el esfuerzo. Voy a dar la posición mía, individual, que no compromete a los compañeros de bancada ni a ningún otro miembro de la Junta Administradora Local. Es la posición mía de este DIL elegido popularmente frente al proceso de presupuestos participativos. Los presupuestos participativos, bienvenidos en Bogotá y ojalá en todo el país. Los presupuestos participativos, yo no voy a decir el qué ni el cuándo. Yo quiero referirme al cómo. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a garantizar a toda la localidad Rafael Uribe, no a unos privilegiados, a unos poquitos privilegiados de la información, sino cómo le garantizamos a toda la localidad Rafael Uribe, inclusión y verdadera participación? En eventos pasados de los presupuestos participativos, en algunos barrios de la localidad se pusieron los puestos de votación. ¿No es verdad que teniendo uno el puesto de votación en su barrio es mucho más factible que su propuesta, que sus proyectos pasen por encima de los demás? ¿No es verdad que el que tiene más acceso a la información tiene más posibilidad de ganar? ¿No es verdad que hay algunas comunidades olvidadas en Rafael Uribe, donde sus ciudadanos no saben estructurar una propuesta que están en desventaja de los demás? Como está estructurado hoy en día el proceso, vamos para lo mismo. Por eso yo le hago un llamado a las autoridades locales, para que sea un proceso serio, para que sea un proceso de verdad incluyente, participativo, que nos digan el cómo. Vamos otra vez a la feria de yo voto por su propuesta, usted vote por la mía y entonces de cada persona obtenemos siete votos. Vamos otra vez a tener cantidad de días para que la gente vote. Vamos otra vez a los mismos pasar por encima de los mismos, de los nadie, porque no saben hacer una propuesta, no la saben estructural. Vamos nuevamente a cometer los mismos errores o este es el tiempo propicio para enmendar y tratar de solucionar lo que en el pasado salió mal. Hay que garantizarle la igualdad a todas las personas, que puedan concursar, que puedan participar en igualdad de control.